Para tu información, un ogro es más complejo de lo que la gente cree. Ponme un ejemplo. ¿Un ejemplo? De acuerdo. Un ogro es... Como una cebolla. Apesta. Sí. No, te hacen llorar. ¡No! ¡Ah! Si las pones al sol, se vuelven marrones y les salen pelitos blancos. ¡No! ¡Las capas! Las cebollas tienen capas. Los ogros tenemos capas. Las cebollas tienen capas. Lo captas. Los dos tenemos capas. ¡Ah! Oh, con que tenéis capas. Las cebollas no gustan a todos. ¡Tarta! A la gente le gusta la tarta. Y tiene capas. Me importa un pito. Lo que le guste a la gente. Los ogros no somos como las tartas. También hay pastelitos que tienen capas. Tú sabes de alguien que si le dices, Tío, nos comemos unos pasteles, diga paso, no me gustan. Los pasteles colares... ¡No! Pedazo de cacho, de trozo, de mula en miniatura. Los ogros somos como las cebollas. Se acabó el asunto. Bye, bye. Hasta luego. Pues para que lo sepas, los pasteles son lo más rico del mundo. ¿Sabes? Creo que prefiero que canturrees. ¿Tienes un pañuelo? Me estoy poniendo perdido. Solo con decir pastel se me empieza a caer la baba. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.